Lo del Tata Martino aferrados parece que ya rosa lo ridículo, el técnico tricolor tuvo que tragarse sus palabras, el jugador vetado en cuestión, primero tuvo que levantar el teléfono para escuchar la llamada de Gerardo Martino y después una de John de Luisa en la que le suplicaron regresar a la selección mexicana, pero bueno, como no es un elemento rencoroso, dijo, sí, acepto, quiero vestir, tenaba cuenta la playera tricolor. Estuvo ahí, siempre quiso estar, por un malentendido de repente sufrió este veto, pero hoy, hoy está más puesto que nunca y lo que exhibe tristemente a Gerardo Martino y algunos directivos también de la selección mexicana, así que hoy hablamos previo a la fecha FIFA porque este mes de enero del 2022 se enciende y el Tata busca quemar todas sus cartas, aquí lo decimos, quédense, esto es fútbol sin miedo. ¿Sabías que en OneFootball la mejor aplicación puedes ver algunas de las mejores competiciones del fútbol en el mundo? En vivo, en directo y además en Full HD para que estés al pendiente y además te informes de lo que pasa con los mexicanos en el extranjero, yo lo hago, yo en fútbol sin miedo, yo siempre tengo descargado OneFootball y la manera para ver los mejores partidos de las mejores ligas en Europa y en el mundo. Además ver 100% gratis en vivo, en directo y en HD partidos de torneos internacionales, torneos de nueve ligas europeas, torneos internacionales y la liga MX si te encuentras fuera de México. Ya sabes, OneFootball, la mejor aplicación del balompié. Aferrados quienes no se han suscrito a nuestro canal, háganlo en este momento porque créanme, es muy sencillo formar parte de esta comunidad de aferrados que por ustedes ha crecido y ha tenido muy buenos números simplemente gracias a su servidor Ricardo Sotelo. Agradece a quienes lo hacen, es muy sencillo aquí abajito en este recuadro, ahí suscribirse y de paso campanita para activar notificaciones y el dedito arriba y con esto iniciamos fútbol sin miedo. El tema no es nada sencillo, vaya que Gerardo Martino se ha hecho de muchos enemigos en este paso por la selección mexicana, pero queda de manifiesto algo y van a coincidir ustedes conmigo, es muy rencoroso, es un tipo a la vieja usanza de estos demasiado conservadores. Entonces de repente está bien exigir disciplina, pero cuando esto ya es demasiado conflictivo solamente denota esta postura de la cual no se puede trabajar simplemente y después hacemos este análisis. Por eso lo corrieron del Barça, de un Barça, de Leo Messi y después de una selección argentina y por eso no ha tenido esos resultados salvo con Atlanta United donde fue campeón. El jugador en cuestión y del que hablamos primero tuvo un veto, es cierto, pero ¿por qué? ¿por qué se lo ganó? Gerardo Arteaga estaba contemplado para jugar Juegos Olímpicos en la selección del Jimmy Lozano que ustedes y yo sabemos, ganó la medalla de bronce en Tokio 2020 junto con otros grandes exponentes como Diego Lainez, Alexis Vega, Luis Romo, es decir, con varios jugadores mexicanos y como Johan Vásquez que finalmente se fue, cruzó el charco y que se encuentra ahí con él en Europa. El caso es el siguiente, sí, Gerardo Arteaga estaba en la lista preliminar, ya le habían dicho que él estaba contemplado para ir a Tokio. De último momento el jugador no quiso ir a la lista, pero tuvo un argumento, no como lo de Javier Hernández, no. Tenía más de un año sin ver a su familia por la pandemia, la crisis sanitaria que hubo y Gerardo Arteaga dijo, prefiero sacrificar estos Juegos Olímpicos, ver a mi familia porque tengo el año que no los veo, estoy solo, solo en Bélgica y es lo que más deseo. En un principio la Federación Mexicana de Fútbol le dijo, ok, entendemos tus argumentos, nos parecen válidos, adelante, ve con tu familia. Pero Gerardo Martino creen que se iba a quedar así como si nada y con los brazos cruzados aferrados. Gerardo Martino, les vuelvo a repetir, es un tipo muy rencoroso, que si bien ya tiene algunos elementos ya vetados, Javier Hernández, Carlos Salcedo o Carlos Vela incluyó también a Gerardo Arteaga y dijo, este, este no va más, mientras esté yo. Pero ahora les voy a decir una cuestión, no hay laterales izquierdos de calidad en México. Y entonces pensó y volteó en Jorge Sánchez. ¿Saben lo que ha hecho Jorge Sánchez con la selección mexicana? Nada, ni siquiera con el América se ha consolidado este jugador. Y ha tenido oportunidades, ante esto, ante esta carencia de laterales de defensas, con salida, con proyección, que saben defender muy bien, sobre todo atacar, dijo, pues primero que alguien convenza, porque el jugador supo que estaba vetado y bueno, se quedó allá a trabajar en el Genk, que por cierto, es el mexicano con más minutos en Europa. Una vez dicho esto, el Tata Martino le dijo a un directivo que fuera él el que retomara conversaciones y lo convenciera a Gerardo Arteaga para que regresara con la selección mexicana. Algo que no tomó para bien el futbolista, sin embargo, sí quería vestir la playera tricolor, pero esperaba, digamos, una llamada más convincente, una personalidad, por lo cual Gerardo Arteaga habló con el Tata Martino. Y ahí Martino le dijo que todo fue un malentendido, que es parte de derrotar jugadores, de probarlos, y que en ese momento él consideró que estaba mejor en Europa para no llamarlo, no hacer el viaje, no se desgastara físicamente, porque había resultados como los del Chucky Lozano, en los cuales había sido contraproducente haberlos llamado. Esta, esta, aferrados, es la verdad de por qué Gerardo Arteaga regresa a la selección mexicana con todo, y que supuestamente había un veto de parte de Gerardo Martino. Bueno, aferrados, ahí entonces la situación. Gerardo Arteaga es el primero de los supuestamente vetados que va a regresar con la selección mexicana. No sería el único si la situación con Raúl Jiménez sigue así. Es decir, que el lobo mexicano no encuentre finalmente un nivel regular, que no se haga presente, que no anote con la selección mexicana. Entonces, el plan, no voy a decir que es el plan B, sería el plan C, porque vaya que Gerardo Martino odia y aborrece a Javier Hernández por sus actitudes y por lo que hemos dicho aquí en Fútbol Sin Miedo antes. Para muestra, para muestra, un clic solamente. Vamos a ver de qué se trata. Podemos decir que la selección mexicana tenía cinco líderes. Cinco. Andrés Guardado, Guillermo Ochoa, Héctor Moreno, Héctor Herrera, con papel determinante en este caso, y Javier Chicharito Hernández. De los cinco, uno de ellos fracturó la relación. Efectivamente, Hernández lo hizo, el Chicharito, con este acto que además costó puestos, empleos de trabajadores de la Femex Food, porque tuvieron que respaldar a Javier Hernández y ellos asumir la responsabilidad. Esto no gustó, pero nada a los siguientes cuatro jefes que hay ahí, cuatro líderes del vestidor, por lo cual los cuatro se reunieron y Héctor Herrera, Héctor Herrera, tomó la determinación de decir o Javier Hernández o nosotros. Así, tal cual, se lo plantearon al mismísimo John de Luisa. No hubo una tregua. Es o Héctor Herrera, Héctor Moreno, Andrés Guardado y Guillermo Ochoa, o Javier Hernández y su séquito. Así, tal cual. Esto llegó a oídos del Tata Martino, que como saben ustedes, es una persona seria, muy recta, que ha pegado, siempre la disciplina toma decisiones. Efectivamente, el Tata Martino no dudó más y dijo, Javier Hernández, adiós del tricolor, mientras yo esté aquí, por más que marques hat-trick contra el Sporting Kansas City o contra el New York Red Bulls, no vas a estar en mi equipo mientras yo esté por ese tipo de actos. Llegamos a este punto importante, Ferrados, y esto que se llama la reflexión. Si en algún momento Gerardo Orteaga se equivocó, me parecía que pudo haber sido de frente. La conversación entre Gerardo Martino y el propio defensa y haberle dicho, te equivocaste. Lo lamentamos mucho, la selección te necesitaba. Un momento clave, decisivo, ya pasó. Tenemos la medalla de bronce, pero vas a trabajar y exigirte más ahora para regresar. Es decir, no voy a convocarte al momento, yo hubiera hecho esto, no sé ustedes, pero no cerrarle definitivamente las puertas momentáneamente. Simplemente exigirle más, si es que dignamente quiere vestir la camiseta de la selección mexicana. Pero decirlo así. Y no andar con rodeos y después no quedar exhibido, como lo que hoy es Gerardo el Tata Martino. Así que, aferrados, con esto llegamos al final de este video. No sin antes recordarles que se suscriban a Fútbol Sin Miedo, quienes no lo han hecho, y que por favor nos comenten acerca de este video con educación y respeto. Obviamente no hay que alterarnos por un tema mediático, por más importante que sea. Hay que demostrar que ustedes y yo tenemos esa cortesía. Comentarios aquí y recuerden suscribirse ahí. Y también campanita, dedito arriba y ser parte de la comunidad de aferrados de Fútbol Sin Miedo. Soy Ricardo Sotelo y como siempre agradezco su atención. Y los invito a que nos sigan en un próximo video en su canal Fútbol Sin Miedo. Fútbol Sin Miedo.